Estamos conectados ahora sí vía telefónica con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, que tiene unos días muy intensos y muy activos y como que no corresponden a la idea que algunos tienen de que sería un ministerio por desactivarse. Ministro, buenos días. Muy buenos días, estimado Lucar, gracias por la oportunidad en medio de, como bien dices, de 100 cosas en el día y coordinaciones y importantes labores vinculadas al sector y al gran plan bicentenario, que creo que es el marco regulador desde donde estamos desarrollando iniciativas. Encantado de conversar contigo, estimado Lucar. Ministro, comencemos por aclarar esta versión que ha surgido sobre la supuesta desaparición del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a raíz de una iniciativa que dijo iba a proponer al Congreso el ministro de Cultura, el señor Ciro Gálvez. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cuál es la posición del gobierno sobre este tema del gabinete, del presidente y la tuya misma, Roberto? Desde las propias declaraciones del ministro Ciro Gálvez, hace no creo que más de dos días, en la mañana, ha sido claro también que era una idea que él pensó, que lo hizo abierto, lo comunicó en temas de medios, pero que él es consciente de que esto no está en agenda, no se ha planteado como tal, tampoco a nivel de iniciativa, diríamos, institucional. Por lo tanto, dio por cerrado el tema y creo que eso queda allí. Lo importante, digo yo, son ahora fortalecer también no solamente el gobierno, el Estado, los ministerios, los sectores. Creo que es una etapa donde necesitamos ampliar más bien la oferta pública, necesitamos consolar las competencias vinculadas al desarrollo en todo lo estricto de la palabra, llámese en cultura, así es, asentamiento patrimonial, validación, registro, control, vigía, poner valor, así como si fuera en el sector propiamente del turismo, estamos hablando de cultura viva, gastronomía, corredores, gastronómicos, la capacidad también de educar, de mejorar a nuestros guías turísticos, las comunidades que están brindando servicios vinculados hoy a la reactivación en el sector es clave en el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo, y todo el mundo asociativo de los artesanos son claves también y creo que no en vano esta cartera en los últimos años solamente está alindando al 20% del PBI en materia de agroexportación, sino un 4% aún complicado en materia de turismo por lo que significa la emergencia sanitaria, pero creo que allí hay la necesaria proactividad, articulación, lo intersectorial, el desarrollo es de todo, o sea, hay que afianzar ese camino en este periodo. Ahora, Ministro, lo que ha ocurrido en los últimos años, para ir por partes, ha sido un boom de la agroindustria de exportación, que podría ser, según dicen los especialistas, tres o cuatro veces lo que tenemos si es que se desbloquean los grandes proyectos de irrigación que están parados, o sea, Olvos, Chavimochi, Majes, Chinecas, ¿no? Pero por otro lado, está el tema de cómo incorporar a los pequeños productores a este boom de la agroexportación. ¿Qué iniciativas van a tomar ustedes? ¿Qué proponen ustedes para enfrentar estos retos? De inmediato sobre esta iniciativa, porque estamos bajando a las regiones, a las provincias, a las comunidades, este fin de semana hemos estado en la región Huánuco, hace unos días estuvimos justamente en la región de la Libertad, donde nos enteramos a manera de detalle todo lo pendiente que tiene Chavimochi 3, particularmente a lo rondo, y que motivó que aquí en Lima, de manera muy rápida, efectiva, porque es un proyecto que obedece varios sectores del Estado, nos hemos reunido con el Ministerio de Agricultura, para ver qué hace falta para poder destrabar este proyecto tan importante, que tiene alrededor de 400 millones de metros cúbicos de agua, y que podría irrigar 30 mil nuevas hectáreas en la región de la Libertad. Entonces, hemos hecho un equipo técnico y estamos asistiendo, acompañando para que eso prontamente se pueda destrabar. Pero hablábamos con el gobernador Yempén, Manuel Yempén, de la región de la Libertad, que ha podido disponer él de pequeños reservorios, y poniendo en valor alrededor de unas 15 mil hectáreas, que están en Cuenca Media, Cuenca Alta, la Sierra de la Libertad. Y allí, disponiendo ya de agua, ahora el gran reto para la familia de agricultores, allí hablo de minifundio de 3 hectáreas, 4 hectáreas, 5 hectáreas, en generar un programa intersectorial que pueda también acompañar un buen planeamiento de cosecha agrícola sujeta a mercado interno o mercado externo, que pueda haber acompañamiento técnico, que pueda haber un gobierno regional, un estado cercano con transferencia tecnológica, con recursos, con una ventana, también vinculado al círculo virtuoso del comercio exterior. Nosotros tenemos aquí en Comercio Exterior un programa que es el BUS y la Ventanilla Única de Comercio Exterior que vamos a lanzar, potenciar, para que también los agricultores organizados de esta manera puedan acceder a esta inmensa demanda que hoy el país puede atender en materia agrícola, de agroexportación y todo lo que son las industrias de alimentos. Estamos abocados totalmente a esa agenda de comercio exterior, sí, con inclusión social, turismo, sí, pero que llegue a las comunidades de los agricultores. Ahora, sobre el tema del turismo. Tanta falta está haciendo. Un estimado lugar. Sí, te decía, ministro, sobre el tema del turismo, es uno de los sectores que más golpeado ha sido por la crisis económica generada por la pandemia, es decir, el turismo se cortó de una manera abrupta en prácticamente todo el mundo y eso nos ha afectado. ¿Cómo se va a enfrentar? Porque estamos en una situación de transición, o sea, el turismo va a regresar, pero mientras tanto, ¿cómo se maneja la situación de la cantidad inmensa de guías, de operadores turísticos, de operadores y trabajadores de restaurantes? ¿Cómo se va a enfrentar esa situación? ¿Qué medidas se propone para, digamos, atravesar el desierto que todavía falta, ¿no?, hasta que el turismo se reactive? El turismo, básicamente, el turismo interno a nuestros destinos aquí en el Perú se han visto muy, muy seriamente afectados, ¿no? Esta emergencia sanitaria ha hecho colapsar gran parte de las pequeñas organizaciones vinculadas a hospedería, vinculados a gastronomía, vinculados a lo que es el acompañamiento propiamente intuitivo como guías de turismo, promotores, el transporte, ha golpeado de manera inmensa, solo para referir, en el caso del boleto turístico, por lo crítico que ha significado el turismo en la región Cusco, por ejemplo, de esto, pues había un porcentaje que daba para financiar a los gobiernos locales, siempre dependiendo de la recepción que se tiene de turistas internacionales, al no haberse concretado, también los gobiernos locales están sin recursos. Entonces, nosotros, en esta emergencia sanitaria, hemos visto que el turismo local, el turismo interno, es el que se ha resistido, ha dado señales de reactivación, pero hoy necesitamos, desde el gobierno, desde la Carteja de Comercio Exterior y Turismo, hemos lanzado ayer un programa que se llama Turismo Emprende, estamos disponiendo de alrededor de 18 a 20 millones de soles para fortalecer justamente a la asociatividad vinculada a comunidades, pequeñas empresas, microempresarios en el sector, no estamos hablando de préstamos, estamos hablando de subvenciones, apoyo directo vinculado a resistir, a potenciar su labor básica y no colapse el sector, pero, asimismo, también, a través del plan Projeto 3, dentro de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, también se están poniendo en valor nuevos estudios, nuevas inversiones, alrededor de 500 millones de soles, es el esfuerzo del plan de bicentenario que el presidente Pedro Castillo nos ha puesto como meta, y estamos organizando a partir de todos esos elementos. Hoy día, estimado Luca, a las 4 de la tarde, en el centro de convenciones, estamos lanzando lo que será Perú con puertas abiertas al mundo, la Feria Dubai 2020. Recuerdas que hace más de 5 años el Perú no participó en esta Feria Universal importante en Milán, estas ferias solo se dan cada 5 años, esta vez la Feria en Dubai empieza el 1 de octubre, hoy día es el lanzamiento, irá a una delegación de más de 200 empresas del Perú para presentar sus iniciativas, sus productos bandera en todos los sectores, en un país tan importante, el Emirato de Dubai, donde la transferencia de tecnologías, el comercio electrónico, un mercado mundial importantísimo, estamos preparándonos también para este evento relevante para el país, e ir con nuestras empresas top en la agroexportación, productos tradicionales, productos no tradicionales, pero también nuestro patrimonio de culturas vivas, nuestra riqueza gastronómica. Estamos trabajando 100% los 7 días de la semana, orientado a que el plan bicentenario llegue también con un estado más cercano a las comunidades o los agricultores, a las provincias, a las regiones. En esa chamba estamos, estimado Luca. Sí, para terminar, ministro, ¿qué esperan ustedes de la presentación del gabinete? Keiko Fujimori acaba de decir, esperamos que el presidente Pedro Castillo entienda que tiene que gobernar para todos los peruanos y no solo para el porcentaje que votó por él. Sin embargo, se entiende que Fuerza Popular ya tiene la decisión de no darle el voto de confianza el día jueves al gabinete. ¿Qué esperan ustedes que ocurra en el Congreso con la presentación? El presidente de la República ha dicho claramente que es el presidente, que es el gobierno para todos los peruanos. La campaña electoral ya acabó. El plan bicentenario son medidas de gobierno para todos los peruanos, para todo el país, para todos sus sectores. Eso es lo categórico y lo cierto. En este contexto nos presentaremos el día jueves. En realidad, ciertamente al legislativo, para el voto de confianza, pero también ante el país. Que el país sepa quiénes apostamos realmente por la crítica constructiva, quiénes apostamos por el fortalecimiento del país en un contexto de epidemia como nos encontramos, con seriedad, con madurez. Pueden haber puntos discordantes, pero el Perú siempre tiene que ser primero. Este es el momento en que las esquinas se tienen que quedar en stand-by y afirmar lo concéntrico. El Perú, la reactivación económica de los sectores, la vacunación universal, la lucha contra la corrupción y los cambios siempre con tesón y reafirmación democrática. Eso significa el plan de bicentenario. Y vamos con ese ímpetu, con esa serenidad, el día jueves también, esperando que esa reciprocidad, las fuerzas parlamentarias pongan siempre los intereses del país por delante y ya acabó la campaña electoral. Creo que ya necesitamos dar el paso a la reactivación del país. ¿Qué es lo que ustedes esperan? Que los escuchen y después de escucharlos tomen la decisión de darles el voto de confianza o no. Porque, insisto, hay bancadas que prácticamente anunciaron de antemano que no iban a dar el voto de confianza. Lo que corresponde es la sensatez. El país se está viendo. No solamente creo que la confusión ocurre entre ambos poderes, los ciudadanos, la comunidad organizada, los medios de comunicación, los agentes económicos, los agentes sociales, las comunidades, el propio gobierno en sus diferentes niveles, ámbito regional, local, van a estar escuchando y saben cuáles son las propuestas maestras para la reactivación en estos primeros 100 días, en este primer año de gobierno. Hay que poner la sensateza. Vamos con ese tesón democrático dispuestos, evidentemente, a un debate, a una reafirmación también desde las políticas públicas y los planteamientos, y esperamos, pues, como siempre, que la subjetividad no vaya marcando el destino del Perú en un momento tan complicado como el que nos encontramos. Ahora, Roberto, ese mensaje finalmente incluye al doctor Vladimir Serrón, que ha publicado en su Twitter que Perú Libre, aparentemente él es el que toma la decisión a nombre de Perú Libre, bueno, es el secretario general, pero no sé si le ha consultado a alguien más esto, ha dicho que no respalda el nombramiento a Óscar Mahurto como canciller. ¿Ustedes han conversado con el presidente sobre esto? O sea, claramente el embajador Mahurto no es un hombre de izquierda, ¿no? Hay también, yo creo, de respeto a nuestras opiniones, quien gobierna ha tomado la decisión y se respeta y se respalda. En ese sentido, lo democrático, pues, encontrarnos con una diversidad de opiniones, creo que siempre la diversidad nos ayuda también a tomar decisiones, sabemos que los colores no son planos y únicos, hay una diversidad, pero también yo resalto unos tuits con importantes mensajes de Vladimir Serrón respecto a que en realidad él no está buscando un mecanismo de obstrucción, que él no está ejerciendo, como se ha dicho, el poder bajo la sombra. Él tiene claramente el respaldo del presidente Pedro Castillo, más allá de que puedan haber también opiniones diversas alrededor de las determinaciones. Se respeta al presidente Pedro Castillo, se respeta la opinión de los líderes multipartidarios, y lo importante es ir, como dice, dando pasos con pies de plomo y saber que democráticamente podemos disentir en muchos aspectos lo del Perú y las decisiones importantes de quien gobierna, hay que respaldarlas en ese horizonte, estamos. Roberto, te agradezco mucho por esta conversación, sé que tienes un día agitado, entiendo que hay una reunión con agricultores el día de hoy. Sí, el gobernador de Huancabelica está presente en el despacho, estamos con un conjunto de agricultores, han venido agricultores de cooperativas de producción de la región norte Piura, estamos próximos a hacer el 15 de septiembre una convención nacional de cooperativas de producción que están trabajando el cacao orgánico, el café orgánico, panela orgánica, donde vamos, vemos relucientes sectores de emprendedores que están buscando un estado más cercano, en esa tarea estamos, ese es el plan de Bicentenario, ese es el desarrollo con inclusión que estamos también nosotros lanzando hacia adelante, y saludo, permíteme más bien unos segundos, agradezco, ha habido una reunión importante con los diferentes ministros que han pasado con una trayectoria importante aquí en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, alrededor de siete, ocho ministros, el fin de semana en un espacio virtual, en la medida que nunca sabemos en qué departamento vamos a estar, hemos dialogado de manera proactiva, positiva, reafirmando lo positivo, y también incluyendo otros enfoques que nos permitan ir más allá de las barreras burocráticas, más allá de a veces un enfoque muy focalizado en uno que otro sector en el ámbito del desarrollo, para ampliar los beneficios de este boom exportador, y trabajar, yo creo, por el desarrollo del país, y habrá momento para ir detallando un poco más todas estas gestiones que vamos haciendo alrededor de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, Muchas gracias, estimado. Muchas gracias, ministro, muy gentil por atendernos. Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo.